A Lígado indignarnos. Este tema nos saca calor, más que la ola y el golpe de calor. Y tenemos acá una mesa, precisamente, para hablar de los alimentos que pueden ayudarnos en medio de este verano que está bastante intenso y que uno quiere comer algo un poquito más fresco, más frío y demás. Alexandra, bienvenida. Estamos con Alexandra Marqués de Salud en Casa. Y Alexandra, ¿qué alimentos? Porque uno está viviendo, y fines de semana no es solo eso, todos los días, una temperatura que tú dices, ¡qué calor que tengo! ¿En dos alimentos? Claro, acá está la solución. Prácticamente tenemos que cuidar la ingesta de frutas, porque tienen un montón de agua, casi todo su peso, 95%, es pura agua. Y con decirles de una forma práctica, una taza y media de papaya con unas tres mandarinas equivale a un vaso de agua. Entonces, como parte de los alimentos, podemos obtener esa hidratación. No solamente es el agua, por eso hay que incorporar este tipo de frutas. Todas valen, pero aquellas que tienen mayor contenido de agua, que se siente, hay que preferirlas. Y hay un pensamiento que tienen muchos, no sé si tú, Julio, pero dicen, ¡ay, como fruto o no en la noche, que te da hambre, te da sed! ¿No? Y dicen, ¿qué como? ¿Como una frutita o tienes hambre también o me como mi pan con algo y mi taza de agua? ¿Recomiendas comer frutas también en la noche? En cualquier hora. Puede ser en la madrugada, si quieren. No hay ningún problema con la fruta. La fruta tiene un montón de fibra porque ayuda a que uno se sienta satisfecho, aporta agua, vitaminas, antioxidantes, que ahorita con el sol que está, los rayos suben, estos nos atacan a la piel y estos antioxidantes nos protegen. Entonces, piña, tenemos acá la mandarina, la sandía y en cuanto a los vegetales, por ejemplo, ¿cuáles son los que recomendarías? Hay muchos que son los básicos de la ensalada, ¿no? Pero veo por ahí que tienes algunos adicionales también. Hay alfalfa, como decía el congresista, ¿no? También puede haber. ¿No? Puede haber, ¿no? Claro que se burla como si fuera, ¡ay, qué quieren eso! Pero también es alimento para todo. Claro. ¿Qué es lo que tenemos? Claro, entonces todas las verduras también aportan incluso más agua, pudiendo llegar al 98%, como es el caso de la lechuga, lo que es el apio, el pepino, todas estas, por ejemplo, para darles una idea, lo que es un poquito de apio, un poquito de lechuga, un platito y un poquito de lentejas, igual equivale a un vaso de agua. Entonces, todos los alimentos aportan en diferente medida y por eso es bueno que sea balanceado. Ahora, si hablamos de vegetales, hay que preferir los que son más frescos porque conservan la cantidad de agua. ¿Y cuáles no, en todo caso? Por ejemplo, o no que sea un no definitivo, pero ¿cuál es reducir un poquito? Tal vez en todo caso los que son súper cocidos, ¿no? Porque esos los deshidratamos, pierden fibra, no sacian tanto. Un ejemplo como para mí que yo en la cocina, junto con mi compañera, un agua hervida espectacular y ahí no pasamos. Brocoli, por ejemplo, súper cocido. Está bien el brocoli, pero recocinarlo estamos perdiendo también vitaminas y fibra. Entonces, podemos comerlo, pero que no sea tan cocido al lente sería mejor. Ahora, si hablamos de verduras, la mitad del plato es lo que se recomienda. Más fresquito, algo más fresquito. Y la importancia del agua, Cintia. Yo de verdad que sí considero que el tomate ideal para estas épocas, ¿no? Porque tiene muchísimas... Tomatito. Además, vitamina A. Pero, o sea, mira, porque la combinación de esta es un vaso con agua. La lechuga tal, un vaso con agua. Pero eso es lo que nos lleva también, mucha gente a veces tiene que sentir sed para tomar agua. Y ese es ya el estado máximo de deshidratación, ¿no? Qué buena la acotación. Sí, cuando uno siente sed es porque ya está deshidratado. El cuerpo ya perdió 1% y el cuerpo ya empieza a bajar su rendimiento. Entonces, no hay que esperar a sentir sed. Una forma sencilla para ir o tomar agua es, en todo caso, ver el color de la orina. Si la vemos que está más oscura, más turbia, más cargada, es porque falta hidratar. Y eso va para pequeñitos que ellos no piden mucho el agua y los adultos mayores que tampoco perciben la sed facilidad. Mira, y Alessandra, otra acotación también para que nos des. Ahora que estamos en verano, ¿cuántas veces debemos de tomar agua en el día? Se recomienda lo que son 8 vasos en forma general, lo que son 2 litros. Pero, como digo, depende mucho del color de la orina, porque eso nos va a decir cómo está nuestro grado de hidratación. Pero hay que contemplar la actividad física, lo que es el peso, si hay fiebre, si hay gripe, ese tipo de circunstancias hay que tener. Los condicionantes. Alexandra, tus redes sociales, ¿dónde te ubicamos, por favor? Como Alexandra Márquez, nutricionista. Perfecto, gracias, como siempre les dan una capa, pero ahora hemos visto las frutas, las verduras, pero también hay un refrescante delicioso que te va a encantar, Julio, para este verano. Es la cocina de matinal. Muchas gracias, Alexandra, y de aquí vamos porque tenemos también las ricas.